Hola, bueno, esto es todo muy improvisado Recién llevo al parque de la costa Y me fijé y somos 99.000 Esperen que se me acabe de salvar Porque está cargando Somos 99.000 Casi 400 Y... Ay, la puta madre Se me enredó el cable Ay, mi Dios Estoy hecho una loca Estoy en la compu Ahora cuando prenda Y eso les muestro No me puedo creer Me enviaron por Twitter Me listas por llegar a los 6.000 O sea, yo venía pendiente de que estábamos por llegar Pero ayer me fijé Y éramos 98 Y hoy somos 99.200 O sea, pasó menos de un día Me da cosa entrar al canal Si, hacemos casi 400 Miren Ven ahí 99.396 Esperen que ahora voy a poner Perdonen mi pulso Perdonen mi pulso Pero... Pero... Pero real... A ver... A ver... A ver... Sus... A ver... A ver... Este... Como es... Acá? Sí... Ay, Dios mío Vamos a poner acá No veo lo que escribo, eh Pero... Vamos a intentar 19 Ah, 99 Digo, estamos... No es que estos son los que aparecen Todo acá Son los que aparecen en YouTube Realmente Pero estos somos 440 Ay, Dios mío Dios mío No es que eres No es que eres bueno hola bienvenidos a un vlog y hoy estoy en mi mamá me hizo una fiestita por mis 100.000 suscriptores así que van a venir algunos amigos y vamos a festejar los 100.000 suscriptores que se asamos y estoy muy feliz así que bueno les voy a pasar a mostrar un poco de mi fiestita que estamos armando recién y ya después vienen los invitados y todo eso bueno este es el centro de mesa el logo youtube ahí loco las bandejitas todo a todo rojo como de youtube los globos más globos y todo ambientado a youtube para mami le va a grabar bueno esto es un poquito de la mesa dulce falta el termo con el agua falta las tortas que todavía no las pusimos pero bueno un poquito para que vea mami blogger acá tenemos unas fotitos de meli del book de los 15 ahí está mami blogger y me voy a poner labial esperenme un toquecito y estoy esperando que vengan mis amigos vas a esta aluana pero se está planchando el pelo y me estoy pintando para el culo seguro pero me voy a grabar la vela con los 100.000 suscriptores y estoy muy feliz ay me falta el collar más voy a grabar snapchat así que esto yo todo lo que hago lo subo a snapchat así que estoy en snapchat todo el tiempo dije snapchat como 50 veces síganme en snapchat les dejo en la descripción del vídeo y luchería el imperio así que gracias esos angustitos están buenísimos ahí ven que falta uno algunos va gracias hola 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 6 y 1 minutos están buenísimos mi gorra la estoy recomiendo vos que va a ser una esta grabando hija de puta aaaah la valentina hola soy valen suscríbanse a mi canal estoy sol- aaaah me pego hija de puta hay que saber algo ehh soy soy argentina y aaaah me voy yo puteo yo puteo yo puteo yo puteo muchísimo porque bueno que argentino no putea que argentino no putea que argentino no putea si 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 ademas cuando estoy con mis amigos puteo mas porque me pegan como valentino miren como dejé mi vaso todo rosado creo que la ultima viene si agame nomas el video bueno creo que la 1 viene asi que estamos solas nosotras vamos a festejar pum pum dale por aqui la cosa viste bueno que hago? dale canta jajajajajajajajaja dale boluda cantá jajaja pero no me muestres la cara bueno Vuelveme a querer No me destruyas Este torpe corazón No lo destruyas Se suscriben todos de mi canal, boluda Yo me voy a hacer un canal de e-commerce De e-commerce Que voy re bien De e-commerce Ay Aguante yo, buen día Bueno, ¿en qué sentís que yo sería los 100.000 suscriptores? Me llena el culo y pregunto ¿Por qué tiene que ver? Valentina, me estás infusiendo ¿Qué te querés preguntar? ¿Por qué llegaste? Bueno, ¿vos qué sentís? Es una pregunta muy filosófica en realidad, ¿no? O sea, ¿por qué Meli llegó? ¿Entendés? ¡Apapá! ¿Por qué se volvió así, boluda? ¿Por qué se volvió así, boluda? Bueno, saluden Gracias Miren mi regalito Si yo rompí el paquete Top coat Y esmalte ¡Tú amo! ¡Tú amo! ¡Tú amo! ¡Gracias! Meli, 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 meli. Ey, ¿sabas por los números? ¿Qué está plaudiendo el vídeo? Ay, jalo Cortamos por acá al lado Bueno Yo quiero el logo Yo quiero torta Directamente Toma, corta vos Ay, acá había más Otra vez Aguante Meli Bravo Meli por los 100 mil Muchas felicidades, me alegro mucho Yo le estoy hablando a mi nieta, le estoy hablando a mi nieta Yo no hablo a mi nieta 50 veces lo hicimos para que salga bien Está buenísimo Muchas felicidades Meli, me alegro mucho Y por mucho más Gabi, ¿qué se siente? No sé, todavía no la probé la torta Vamos por el millón Meli Meli Estoy muy feliz Felicidades y que siga subiendo Siga subiendo Vamos por el millón ahora Bueno ¿Vos, Valen? Eh No, no, no me mates Yo estoy muy contenta por Meli ¿Muy bien? ¿Y por qué haces? No sé, estoy contenta ¿Qué quiero que te diga? Vamos por el millón, decís, nena Te decía un montón de cosas Demasiado que estoy conviviendo con tu primo Y te lo saqué de esta casa Sí, más que eso Me tenés que lavar vos a mí Si la raja Bueno, acá termina el vlog Ya terminó todo Me quedé con Luan nomás Y mi gorro que me tiró Y por eso está mi abuelta Y mi mamá Cuando querés salir en internet La abuela robando cámara Síganme en mis redes sociales Y la mía también La abuela que tengo que hacer Un Instagram Y gracias por Por todo Por todos los que somos No, eso no se puede copiar De otro YouTube Gracias a cada uno que se suscribió a mi canal Vamos por más carajo Y Este video es para mostrarles Un poquito de lo que fue una parte De la video reacción Que no estuve Para cuando llegamos a los 100.000 Porque Fue a las 3 de la mañana Y estaba durmiendo Porque llegué muy cansada ese día Y me venció el sueño Pero yo quería estar Pero no pude, perdón Pero bueno Quería agradecerles a cada personita Que me apoya Que está atrás de la pantalla Y me da aliento Y me da apoyo Así que muchas gracias por eso Me hacen muy feliz Yo leo todos los comentarios Aunque a veces No pueda responderlos Por otro lado Les muestro un poco De la hermosa fiesta Que me hizo mi mamá Perdonen por la iluminación Que no fue la mejor Fue en el departamento De mi abuela Pero la pasé hermoso Jamás pensé llegar a todo A todo esto De verdad No pensé Que me iban a mirar Ni 100 personas Y esto es increíble Ya Se está descontrolando todo Así que muchas gracias Por eso también Fue una celebración Muy linda Y íntima también Porque fue con los más allegados a mí Y las personas que quiero mucho Faltó un poco de mi familia Y mi amigo Lau Que no pudo estar Pero igual Sé que estuvieron conmigo De otra forma Siempre están conmigo Así que Eso Gracias a mi mamá A mi abuela A mis amigas A toda mi familia Pero gracias a ustedes Que me dieron esta oportunidad Para cumplir mi sueño Así que Nada Nunca se rindan Les mando un beso grande